Empezar a planificar y a tomar esas acciones. Esta es apenas nuestra segunda reunión con el Comité Vial y hemos ya, verdad, observado algunas ideas de lo que tenemos que trabajar, dónde nos vamos a enfocar y es precisamente para eso que necesitamos, verdad, que nos podamos ya reunir con los diferentes comités que se van a conformar y poder tener acción ya puntual en todo lo que conlleva el tema del Comité Vial. ¿Esta nueva Junta Directiva cómo queda conformada? Pues está su presidente, que es el ingeniero Cifre Brown, vicepresidente, quedó el ingeniero Joel Escobar, secretario, siempre pues tenemos a la representante de la prensa, verdad, que es el hermano Gerardo Ochoa, el tesorero Don Juan Pacheco, cambió el tema del fiscal, que el nuevo fiscal pues es ahora por medio de la Cámara de Comercio, quedó asignado a la Cámara de Comercio y tenemos ocho vocalías que son los que van a estar trabajando también.